Muchas gracias Walter, Julieta, Alvina, agradecido de poder estar con ustedes en estos foros que considero de muchísimo interés para ir dibujando un poco el futuro. Y bueno, pues no voy a perder más tiempo en presentarme a mí y voy a intentar compartir con ustedes algunas de las experiencias en las que he participado. Vamos a ver si el tiempo es suficiente para poder contar todo lo que tengo preparado. Bueno, voy a hablar un poco de experiencias y un enfoque participativo de lo que es la gestión de las cuencas, sobre todo de cara al futuro. En primer lugar, aunque no es de un caso concreto, pero sí que es parte del aprendizaje que he ido acumulando estos años, desde mi punto de vista hay tres ámbitos que se deben enfrentar, que se deben de tomar en cuenta para la innovación en la gestión del agua frente al cambio climático. El primero es el de la implicación ciudadana. que por mi experiencia es ahora mismo básico. El conocer la percepción sobre la gestión del agua, los usos tradicionales, cómo se desarrollan ciertas actividades económicas y no analizarlo solo desde un punto de vista estrictamente técnico. Tiene que ser, por lo menos yo pienso así, un trabajo de todas las partes y en el que haya un espacio para todas las visiones. La segunda cuestión es el de la concepción integral de las cuencas, del ciclo del agua. Que ese es otro error, digamos, que hemos venido acumulando a lo largo de las últimas décadas. El analizar las cuencas desde puntos de vista parciales y las problemáticas también desde un punto de vista territorial estrictamente de donde nos está afectando, sin tener en cuenta un poco cuáles son las causas profundas de los problemas a los que nos enfrentamos. La tercera cuestión es el de la aplicación de la tecnología o de los avances. Como decía Carlos en su exposición, a lo largo de las últimas décadas, sobre todo de la última década, se han creado, se han desarrollado muchas herramientas muy valiosas para poder trabajar en la adaptación de nuestras cuencas y el desarrollo de las actividades económicas en las cuencas y en la gestión del agua. La primera de las experiencias que quería compartir es este proyecto. Esperemos a ver si podemos compartir una segunda. Es un proyecto que se llama ALIS, un proyecto europeo financiado por la Unión Europea, por la Comisión Europea, en el que participaba en cuatro territorios, uno de Portugal, uno de Francia, uno de Irlanda y otro de España, que es aquí en la región en la que yo vivo, que tenía el objetivo de buscar estrategias para adaptar el paisaje atlántico y sus ecosistemas, como digo ahí, al cambio global. Y con una estrategia de despliegue de infraestructuras verdes y azules, es decir, con infraestructuras blandas. Y ahí hablaremos de si da tiempo de más cosas. Como bien decía Carlos, en España también se está planteando esos problemas de gestión de los embalses, pero también se están abordando nuevas estrategias de renaturalización de los cauces, es decir, canalizaciones y, por ejemplo, azudes, pequeñas represas, que antes tenían sentido porque estaban vinculadas, por ejemplo, a alguna actividad industrial. La tendencia ahora mismo es a ir eliminándolas para garantizar la conectividad ecológica en todas esas cuencas. Los retos que nos enfrentábamos en este proyecto era, lo primero, poder compatibilizar las actividades económicas con la adaptación al cambio climático, ahora veremos por qué. El tener esa visión integral de las cuencas y del paisaje, el mantener una relación continua con los agentes del territorio, cosa que desgraciadamente hasta ahora no se ha hecho. El familiarizar a los agentes con esas nuevas herramientas y con qué es lo que nos viene en el futuro dependiendo de lo que hagamos hoy. Y buscar formas para que esa adaptación al cambio climático de las cuencas pueda ser rentable desde el punto de vista también de la actividad tecnológica. Esta es, como ven, en el norte de España, la costa norte. Esto es Cantabria, la región en la que yo vivo. Y estas son las tres cuencas sobre las que trabajamos en este proyecto. Este es el paisaje que nos encontramos en la cuenca. Es un paisaje prácticamente en la parte alta deforestado totalmente por la sucesión de distintas actividades económicas. Inicialmente, hace ya bastantes siglos, se deforestó esta zona para los hornos, donde se fabricaban los cañones de hierro, que también había minas aquí en esta zona. Y se dejaba caer por los cauces, por unos resbaladeros, por los ríos, hasta las fábricas donde se utilizaba como combustible. Y después de eso, durante los últimos siglos, los últimos 100-150 años, ha sido una comarca, una región, unas cuencas muy centradas en la actividad ganadera, como podemos ver ahí, y que ha dado lugar a este otro paisaje que ven abajo a la derecha, donde hay pastos con una diseminación de pequeñas cabañas, donde iban viviendo los ganaderos y cambiando de pastos de un sitio a otro, y donde ha habido un uso ancestral o muy vinculado a la actividad ganadera del fuego, que ha condicionado toda la dinámica de estas puentas. Aquí vemos un poco los tres problemas que, a través de este proyecto, pudimos priorizar como más importantes a nivel de gestión de cara al futuro. Uno son las inundaciones. Estas tres fotos son de la zona de estudio. Estas inundaciones, los incendios, como otro de los principales problemas, y la erosión, también coincidiendo con la problemática de Carlos, y entendiendo que son tres partes del mismo problema. Es decir, los incendios generan una deforestación, una ausencia de cubierta vegetal en el territorio. Eso, a su vez, genera importantes problemas de erosión y también un importante problema de escorrentía. Es decir, cada vez que hay lluvias intensas, no hay vegetación que pueda retener ese agua sobre el terreno, y la escorrentía es cada vez más violenta y se hace notar aguas abajo. Esa foto de la inundación, evidentemente, es en la zona de la desembocadura, cercana a la desembocadura, digamos. Bien, en el tiempo que tenemos tampoco puedo explicar mucho más. Mi labor siempre en este tipo de proyectos, he colaborado siempre con una entidad científica, que es el Instituto de Hidráulica de la Universidad de Cantabria. Es una entidad que cuenta con más de 150 investigadores y que ahora mismo está trabajando en cuestiones de cambio climático en todo el mundo, desde adaptación de puertos hasta gestión de ecosistemas costeros, continentales, etcétera, etcétera. Y mi parte siempre es la parte más social, de contacto con los agentes del territorio, con los agentes económicos, agentes sociales, ciudadanía, instituciones, municipalidades y demás. Este, les ponía un pequeño ejemplo, a lo largo de todo el proyecto fuimos desarrollando un idioma común. Mi función, en parte, fue actuar como un puente entre la ciencia y el territorio y la ciudadanía. Es decir, estas entidades científicas intentaban comunicarse con los agentes del territorio y no eran capaces porque seguían utilizando un vocabulario muy complejo, términos científicos, datos muy brutos, digamos, pocas soluciones visuales. Mi función fue precisamente actuar como puente. Y al cabo ya de más de un año, año y medio o algo así de trabajo, bueno, fuimos capaces de, y a lo largo de distintos workshops, de distintos talleres, de llegar a poder trabajar sobre visiones como estas, que son el resultado de los modelos que desde el equipo científico se iban desarrollando con lo que podía ser la cuenca. Aquí vemos el 2020, la realidad del 2020, simplemente desde el punto de vista de la cubierta vegetal, de qué tipo de manchas y de usos había sobre el territorio, y se empezaba ya a debatir sobre dos posibles modelos. Ese que ven, 2050, era el modelo en el que no se hacía nada, es decir, se dejaba ir con los mismos usos y costumbres que hasta ahora y ver cómo evolucionaba el paisaje y el territorio. Y ese que pone 2050 begins, es la previsión para el año 2050, si se despliega una red de infraestructuras verdes y azules sobre el territorio. Bueno, ahora es difícil analizarlo, pero mayoritariamente lo que se ve es que hay un aumento de los bosques caducifolios, que es lo que debe haber en esas cumbres que ahora mismo están deforestadas, una reducción de las zonas de matorral, que son el resultado de las temas anuales, y en definitiva, digamos, una evolución del paisaje y del territorio y de los ecosistemas hacia lo que debería ser un paisaje atlántico, es decir, un paisaje resiliente y capaz de adaptarse a los cambios que se van produciendo. Para poder un poco también ponernos en el papel de los ganaderos, de los agricultores de la zona, no solo se hizo una evolución de la vegetación, sino también una previsión de cuál podía ser el impacto de estos despliegues, siempre se hablaba en los mismos tres escenarios, escenario actual, escenario 2050, si no se hace nada, y escenario 2050 si se despliegan las redes de infraestructura azul y verde. Que para que lo entiendan de alguna manera, esas infraestructuras no son otra cosa que, por ejemplo, bosques de ribera, llanuras de inundación donde el río se tendría que desbordar de manera natural y por esas canalizaciones o las ocupaciones del territorio de las riberas se están produciendo impactos muy graves en las inundaciones, etcétera. Aquí vemos tres casos concretos. ¿Cuál sería la diferencia en cuanto a la capacidad de almacenar agua del territorio? Si desplegamos esas infraestructuras, es decir, de que la lluvia con esas fuertes lluvias puedan empapar el territorio y la vegetación pueda hacer su función de retener parte de ese agua. La influencia sobre la producción de pastos y la influencia, en este caso, sobre la producción de maíz, que es una de las producciones importantes en este área. En cuanto a los logros, lo primero, hemos conseguido despertar el interés de los agentes. ¿Por qué? Porque les hemos dado alternativas. De hecho, exploramos e hicimos una gran encuesta sobre la disponibilidad o la disposición a pagar más, por ejemplo, por la carne de esas vacas que hemos visto ahí, por parte de los consumidores, en el caso en que se pudiera garantizar que esos ganaderos estaban respetando las normas de manejo del fuego. Es decir, que no hacían fuegos indiscriminados, sino que lo hacían de manera ordenada, regulada y con el apoyo de las brigadas y de los científicos. Las autoridades competentes también de la región han entendido que el despliegue de infraestructuras de las redes de infraestructura verde y azul es importante y que es un buen paso para la adaptación al cambio climático. Y de hecho, están integrando ese criterio en los planes de ordenación de territorio de esta región. Con lo cual, creemos que se han dado pasos muy importantes, sobre todo para mirar y para entender lo que decía Carlos antes, que ya no vale la forma tradicional de hacer las cosas, sino que hay que avanzar hacia nuevos modelos. Yo no sé si estoy en tiempo todavía, creo que todavía podría tener un par de minutitos. Si te quedó algo más, Jaime, te podemos escuchar. Vale, nada, muy rápidamente voy a presentar otro proyecto en este mismo sentido. Solo como dato que yo creo que ilustra bien estos cambios y esta evolución que estamos... Vaya, se quedó bloqueada ahora. Estos cambios que estamos notando, yo creo que es muy ilustrativo el conocer, por ejemplo, que los consorcios de aseguradoras ahora mismo se están fijando en este tipo de soluciones basadas en la naturaleza para gestionar las cuencas. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que les conviene más invertir aguas arriba en recuperación de bosques de ribera y en llanuras de inundación naturales que en tener que pagar los desperfectos de las inundaciones que se producen aguas abajo. Esto en los últimos años está empezando a surgir en España, en algunas zonas. De hecho, en este otro proyecto que voy a contar, una de las entidades que está participando precisamente es el consorcio de aseguradoras, porque está muy interesada en explorar cualquier tipo de inversión que les permita reducir los costes y los impactos de las inundaciones aguas abajo. Este segundo proyecto es un proyecto que se ha desarrollado en una cuenca totalmente diferente de la anterior, una cuenca tradicionalmente industrial que durante las últimas 6-7 décadas ha albergado una papelera importante, mucha industria del metal, de componentes de automóviles, etc. Es la única cuenca industrial de la región. Esa industria, como en muchos sitios, ha ido entrando en declive, desapareciendo poco a poco, reduciendo los puestos de trabajo, reduciendo también los impactos ambientales sobre las cuencas y ahora lo que se quiere lograr es una gestión ambiental integrada de las cuencas y una transición hacia un modelo socioecológico respetuoso y sostenible. Es decir, venir de impactos muy fuertes, de una degradación terrible de estas cuencas, prácticamente aniquilando cualquier signo de vida. Y bueno, pues desde que se ha detenido esa actividad industrial hay una recuperación fortísima y lo que se quiere es convertir esta cuenca en una especie de laboratorio vivo donde se puedan reinventar muchas de estas empresas, especializarse en recuperación ambiental y después exportar su experiencia a otros lugares. En este caso, como me imagino que muchos tendrán esta experiencia, era una cuenca en la que se habían desarrollado multitud de estudios de todo tipo, ecológicos, económicos, etcétera, etcétera, pero muy pocas veces se habían dado pasos para hacer nada. Lo primero que se hizo fue recopilar todos esos estudios y añadir una capa de implicación ciudadana, que es la que me encargaron a mí, en la que, bueno, pues logramos entrevistar, consultar personalmente a más de 200 agentes clave de esta cuenca, que eran desde empresas, municipalidades, universidad, federaciones deportivas, asociaciones de vecinos, asociaciones ecologistas, pescadores, es decir, casi todo el mundo que tenía alguna relación con la cuenca. En algún momento anterior a esto, se desarrollaron este tipo de soluciones gráficas también para que el público pudiera tener una idea completa de lo que es una cuenca y de toda la cantidad de actividades que están implantadas en el territorio, desde el nacimiento de los ríos hasta su desembocadura. Y entre otros logros, pues la implicación de todos esos agentes y ahora mismo, en estos últimos meses, también estoy trabajando, afortunadamente me ha encargado un poco la Secretaría Técnica de este observatorio de la cuenca Saja-Besaya, que lo que pretende es un organismo independiente, ya no depende de ninguna administración, sino que pretende ser una plataforma para pasar de los estudios a la acción y hacerlo a través de un trabajo colaborativo entre entidades científicas, empresas, educativas, etc. Y ya se están dando en los cuatro o cinco meses que lleva funcionando. Hemos dado varios pasos, como un sistema de adhesiones, se han presentado dos proyectos a convocatorias de fondos nacionales y europeos para financiar algunas actuaciones de adaptación al cambio climático y vamos a elaborar todos los años un informe independiente también, colaborando con la universidad, del estado de la cuenca y del nivel de ejecución de los proyectos que están previstos. Así que con eso, no me quiero pasar más y les agradezco muchísimo este rato y esta atención.